¿Hay algún tipo de relación entre Agustina Kampfer de Vudú y Rial? Raro, muy raro. Lo único que falta. Pero hace un par de meses que hay como un rumor. ¿Un par de meses? Sí. Un rum rum. No sé si se acuerdan que hace unos meses yo conté raro. Bueno, por acá las cosas se van superponiendo en la farándula. Como dijo la Nata, no me cierra el blanco. Nunca hay que analizar las fechas. Las fechas cuando... Nunca hay que analizar las fechas. Y se inicia una relación, es mejor nunca pensar cuándo fue. El debe y el haber nunca, nunca están de acuerdo en esta situación. Siempre es más o menos. Siempre es más o menos. Aportunadamente. El mes. Sí, como la declaración de jurado de los políticos, ¿viste? Más o menos. Bueno, la cuestión es que, ¿se acuerdan que en un momento esa tienda de ropa que tiene Agustino o Agustino, ¿cómo se llama Agustino? Agustino Kampfer. Real, hizo una presentación y fue Kampfer. Que yo dije acá, qué raro que ya sea celebrity y que vaya a eventos. Porque que no es muy bien vista en los eventos, Kampfer. Raro. Y a partir de ahí hubo como un rumor, pero después se limpió. Pero la señora Pamela David, primera dama de América con la que trabajo hace dos días, en desayuno americano, armó una novelita, fue Kampfer, dio una nota, se sentó. Le preguntaron, ¿estás con Real? Y no dijo, no. Eh, no. Pero no sé, le darías, sí, es fachero, tomarías un café. O sea, hay un juego de palabras donde ella no lo niega totalmente. A mí cuando me dicen, le das a la nata, no digo. Digo, no. Bien, está en la incertidumbre. Real se subió a eso, el pase de su radio es hablando de Kampfer. Y convengamos que Kampfer no es Susana Jiménez que te garpa y te va a reutil. Igual Vivo Real dijo que igual antes de tomar un café con ella le gustaría enterarse de sus negocios turbios. No se trata de desprenderse de la parte política. Yo te cuento lo que dice Real. Y están como en un tirayaflojo y en todos los programas de América en este momento hay notas de la supuesta relación que se estaría iniciando entre Real y Kampfer que los dos niegan, pero con cara de contenta. Yo creo que no sé si es verdad o que por ahí terminan revolcados. Lo que sí, Real empezó la venganza contra la niña Loli. Gracias por ver el video.